Pues vamos a continuar. Al otro lado de Skype tenemos a don Luis Rosada. Buenas noches, don Luis. ¿Cómo está usted? Hola. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantado de estar con vosotros. Un placer tenerle aquí. Hemos visto en estas elecciones del 23J que el voto por correo ha estado continuamente comprometido. Ustedes, desde hoy, han hecho directamente una campaña para que se pidiera, por lo menos, el DNI a la hora de votar por correo que, por ejemplo, en las elecciones municipales no se pedían y provocó el famoso escándalo de Melilla. Pero luego, aparte, hemos visto que el voto por correo, desde el minuto uno, era un escándalo a la forma de gestión en todos los sentidos. Entonces, ¿esto cómo ha podido directamente influir en estas elecciones? Bueno, lo primero que fue, la primera campaña que lanzamos fue la del DNI, como bien has recordado, por el escándalo de Melilla. Hay que recordar que, en su momento, Vox lanzó la voz de alarma, le acusaron de todo y, finalmente, tuvieron que tomar cartas en el asunto porque el escándalo era espectacular y había testimonios de todo tipo de cómo se pagaba 150, 200, 300 euros por el voto. Directamente, compra de votos, porque no había control del DNI, que es una cosa alucinante. ¿Cómo es posible que no se pida el DNI para ir a votar en una oficina de correos? Pero luego, y una vez que ganamos esa batalla, había otras. ¿Cómo se custodiaban los votos? ¿Quién los custodiaba? Porque en los colegios electorales hay policía y guardia civil, y en correos, ¿quién hay? Resulta que acaban de ustedes de poner un vídeo donde había un guardia de seguridad. Eso era todo lo que había. Entonces, la custodia de los votos, que son el papel sacrosanto de cualquier democracia, resulta que está absolutamente desamparado. Y luego, claro, la avalancha de votos por correo que se producen al producirse las elecciones en verano, que produce un colapso. Yo creo que aquí se han producido dos elementos. En primer lugar, un colapso que creo que es premeritado por parte del Gobierno de convocar las elecciones en verano sabiendo que va a producirse una avalancha de votos por correo, que correos tiene incapacidad logística de gestionar. Y él cree que, el presidente Sánchez creía que eso le beneficiaba. Y después, probablemente, una mano que decidió dónde colocar los recursos humanos en un sitio o en otro. Y esa es una decisión claramente política. No solamente el caos organizativo natural de correos ante una demanda que no tiene capacidad de satisfacer, sino una decisión política de envío a mis hombres aquí y no aquí. Y yo creo que eso debería hacer reflexionar. Porque la legitimidad está en entredicho. Hay una sospecha encima de la mesa. Y yo creo que un Gobierno que nace ya tocado, no solamente por el pecado original del voto por correo, sino por el pecado original de cuáles han sido sus alianzas y el chantaje que ha tenido que pagar para llegar al Gobierno, pues me parece que es la peor de las maneras para empezar. Vimos en estas elecciones, desde el minuto uno, que era un escándalo el voto por correo. El señor Fijo, en el momento que levantó un poco la voz, salieron toda la prensa de la izquierda y enseguida, como la tortuga, metió de nuevo su cabecita en el caparazón. ¿Por qué no lo denunció abiertamente, tan convencido que estaba él, que iba a ganar las elecciones y que no había que dar el espectáculo? Porque al final, esa cobardía le ha afectado directamente a él, no solo a él, sino a todos los españoles. Lo que pasa es que es una cobardía congénita, me temo. Yo creo que Fijo en su momento lanzó el mensaje de oiga, carteros, no se preocupen por el sobretrabajo que van a tener, que yo les pagaré las horas extras, asumiendo que iba a ser presidente de Gobierno. Y también lanzó la sugerencia de, cuidado con la posibilidad de meter la mano en la caja. Y entonces, efectivamente, se le lanzó toda la prensa progresista, toda la prensa de izquierdas y se achantó. ¿Por qué no ha hecho el Partido Popular un discurso más crítico? Porque tiene miedo de que le llamen antidemocrático, de que le den aceptar el resultado de las elecciones, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que yo creo que lo antidemocrático es lo inverso. Es que cuando se han repasado las actas electorales, que han sido muy pocas veces, el resultado dista bastante de lo que se dijo oficialmente. Fue el caso de Sevilla hace muchos años, en el de Vox impugnó las elecciones y la diferencia era un 5%. ¿Es suficiente para cambiar el resultado electoral? Pues en el caso de Vox, por supuesto que no. ¿Pero es suficiente como para cambiar uno o dos escaños? Sí. Y uno o dos escaños, en algunas ocasiones, son muy significativos. Y en el caso de Correo es lo mismo, porque es que con 100.000 votos en un sitio y 50.000 en otro puede cambiar espectacularmente todo lo que ha ocurrido. Es que aquí estábamos hablando del milímetro. Pero es que la situación ha sido tan estrecha que con una pequeña manipulación en un sitio y una pequeña manipulación en otro, te podía llevar el gobierno. Y como esa sospecha estaba encima de la mesa, me parece que lo más democrático no es meter la cabeza debajo del suelo, sino al revés. Poner luz y taquígrafos y revisarlo todo, como se hizo en Estados Unidos hace algunos años y como habéis contado. Y cuando hay sospechas, volver a convocar elecciones como ocurrió en Austria en el año 2016. Creo que eso sería lo verdaderamente democrático. Me temo que ya llegamos tarde porque cada día que pasa, dar marcha atrás son hechos consumados. Pero me parece que esa tacha de no legitimidad va a pesar sobre el gobierno, dure lo que dure. ¿Usted cree que las próximas elecciones, si las hay en España, porque he visto lo visto, vamos a verlas si las hay, ¿se va a cumplir la ley electoral y va a haber, digamos, seguridad en el voto por correo? Yo creo que se va a cumplir la ley mucho más de lo que se ha cumplido ahora porque hay una exigencia mucho mayor y hay un movimiento social, las asociaciones que están exigiendo transparencia, revisión de las actas, etc. Y hay mucho ruido también entre ambientes sociales. Hay programas como este donde se están denunciando las irregularidades, las sospechas, etc. Yo creo que todo eso genera un ambiente, un caldo de cultivo que va a obligar a las instituciones a ser más escrupulosos. ¿Vamos a ser 100% escrupulosos? Me temo que no, porque es que llevamos una trayectoria desde hace décadas que no se revisan las actas y que además alegremente los jueces ponen el sellito sin mirar y sin consultar y sin comprobar absolutamente nada. Entonces, ¿va a haber más comprobaciones? Sí. ¿Se va a negar la entrada de Ciudadanos al recuento como ha ocurrido en esta ocasión? Pues yo espero que no, porque yo creo que lo de hoy, lo de esta ocasión ha sido tan sumamente escandaloso que yo dudo que se pueda volver a repetir. Y los jueces que están encargados de la supervisión del proceso electoral me parece que van a ser mucho más escrupulosos en las próximas elecciones. Pero, de nuevo, ahora mismo lo que tenemos es una legislatura que está con un pecado original y yo creo que esa es la peor de las maneras para empezar una legislatura y un gobierno. Bueno, pues don Luis Osada, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y reciba un gran abrazo y cuídese mucho. Un fuerte abrazo, gracias a todos.